Hola a todos mis colegas, mi nombre es Julio Fernández Flores, este es mi primer semestre en Cal State Long Beach. Estoy tomando este curso para completar los requisitos antes de entrar al programa de maestría, pero igual tengo un interés en la materia de este curso. Por ejemplo, la clase pasada hablamos sobre el neoliberalismo, y obviamente el neoliberalismo contiene los elementos del capitalismo. En saber esto, pues entiendo más sobre el coup que ocurrió en Chile y los años siguientes de la dictadura de Pinochet. Obviamente el gobierno de Allende fue socialista y el socialismo es la antítesis al capitalismo, entonces me imagino que esa fue la razón que no intervino los Estados Unidos. Mis pasatiempos favoritos es comer y también ver películas. Mis películas favoritas son las del Guillermo del Torro, especialmente el laberinto del fauno, o Pan's Labyrinth. Me encanta la comida latinoamericana de todos los países latinoamericanos, los 20 países que sabemos que consiste Latinoamérica. Pero mi comida favorita es un plato nicaragüense que se llama vigorón, que es una ensalada sirvida sobre yuca hervida con trozos de chicharón. Me inscribí en este curso no solamente para completar los requisitos, pero también entender el desarrollo de Latinoamérica. Y espero aplicar esta materia cuando tome el curso de Literary Analysis, o Literary Masterpieces.